Bueno, les decía que este tema lo escuché en un demo que me llegó al momento en que viajaba para el Perú. Este y otro que a continuación, después de este, vamos a hacer otras actividades y vamos a interpretar el otro tema que también me hace recordar a mi novia acá en Perú. Me hace recordar a mi novia. Qué aventuras hemos tenido, qué cosas tan hermosas. Bueno, pero esto dice así, a ver si les gusta. ¿Qué te pasa? Hace tiempo duermes a mi espalda como una extraña junto a mí o acompañándote la nada. Hoy te siento como si no estuvieras aquí. No me hablas nunca me tocas y los deseos me alocan. Agótame hoy que quiero sentir que me apagas esta llama. Que te sienta, que te sienta, tu amor, que te sienta. Que los fríos te arropen, que te sienta. Que tu frío no llele mi fuerza. Que te sienta, tu amor, que te sienta. Que tus manos te veis por las muertas. Que tu cuerpo no calma y se entrega. Y no quieres soltarme, tu amor. Y no quieres soltarme, tu amor. O acompañándote la nada. En mi cama fue contigo la primera vez. Te bendí todo por todo y aprendí a amar a tu modo. No sé como tú, sin ningún porqué, me dejas morir de sed. Que te sienta, que te sienta, tu amor, que te sienta. Que los fríos te arropen, entiende. Que tu frío no llele mi fuerza. Que te sienta, tu amor, que te sienta. Que tus manos me deis por las muertas. Que tu cuerpo no calma y se entrega. Y no quieres soltarme ni a más. Que se sienta, que se sienta, tu amor. Que tu amor, que se sienta. Que los fríos te arropen el vientre. Porque te quiero sentir más ardiente. Que se sienta, que se sienta, tu amor, que se sienta. Quítate la ropa frente a mí, déjale en el sofá. Ay, y no detengas tu entrega. Ay, y no detengas tu entrega. Ay, y no detengas tu entrega. Y no detengas tu entrega. Ay, y no te tomo bien. Ay, y no detengas tu entrega. Ay, y no detengas tu entrega. Mujer hermosa, si el deseo toca tu puerta y que para mí la dejes abierta, que se sienta, tu amor, que se sienta. En mi cama fue la primera vez contigo, te di mi todo por todo y tú lo recuerdas. Que se sienta, mira mi deseo por ti, tu deseo por mí, que se sienta, yo quiero tenerte siempre a mi lado abierto, esa será mi condición de quererte. Que se sienta, que se sienta, que se sienta, suavecito, eso es, que se sienta, calidad sobre todo. Que se sienta, bueno mira voy a tomar un poquito de agua para, que se sienta, para que se fegue, que mi garganta se encuentra seca. Que se sienta, para ti, para ti, para ti, yo quiero que se sienta, yo quiero que estés a mi lado. Que se sienta, y cuando me cierre la puerta, que se sienta, me meto por la ventana, que se sienta, para ver si estás dormida, que se sienta, o despierta. Que se sienta, ay mira mamita linda, que se sienta, te quiero arrabiar, te quiero y no te quiero molestar, porque te amo de ver, te amo y te quiero a mi manera. Pero te quiero muchísimo, muchísimo, te amo, te sienta, como hay uno por allí, que ama hasta la muerte. Que se sienta, y ese, ese, Jano, Jano que está amándola, pero está lejos de él. Que se sienta, yo no sé qué vas a hacer, que se sienta, cuando te vuelva a llamar, que se sienta, si la ama, si la quiere, que se sienta, acéptala, llévala a tu cama, que se sienta, para que goce, para que viva, que se sienta, que se sienta, que se sienta. Que se sienta, 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 que se sienta Oye, mío, quita, ay, que te sienta. Oh, sabroso. Oh.